Venimos a cantar para los derechos del niño canciones que una es cambiar el mundo, derechos, venas abiertas y mucho con poco. Vamos a conversar de los derechos del niño, que cantamos, que después de cantar vamos a comer con todos los chicos y después en la escuela vamos a conversar de lo que hicimos. Yo me llamo Nicolás Lascos y soy de la Escuela General Paz. A mí me gustaría trabajar de ingeniero eléctrico cuando venga acá a la universidad, cuando sea grande. A mí me gustaría estudiar todo eso de la tecnología, cómo arreglar máquinas, todo eso. Venimos a cantar, cuatro músicas son, derechos torcidos, mucho con poco, cambiar el mundo y bienes abiertos. ¿Y de esas canciones cuál es la que más te gusta? Cambiar el mundo. Me llamo Nair, tengo 11 años, soy del Colegio General Paz y me gusta la música. Me gustan las canciones como trap, así todas, reggaetón y esas cosas. Cantando, cantamos distintas canciones. Hoy vinimos a cantar Mucho con Poco. Me gustaría cantar Apaga el celular. Apaga el celular. No sé qué otra más, no se me ocurre otra. Bueno, ¿y acá a la universidad ya habías venido antes? No, nunca. ¿Qué querés conocer? Todo por dentro. Hacé todo el teatro, todo el teatro. Me llamo Lola González, voy a la Escuela General Paz y tengo 10 años. Venimos con nuestro grado en quinto B a cantar. ¿Y las canciones que van a cantar ya las han estado practicando? Las hemos practicado todos los días que hemos tenido música en el colegio. Y la seña nos dijo que podíamos traer los cuernos por así, no sabíamos las canciones. ¿Le encanta o qué te gusta? Me gusta el rap, pop y música así. No sé cómo decirlo.